Concéntrate en un producto usado por todos, todos los días, hazlo fuerte y vende lo barato. Marcel Beach, el centrado. Marcel Beach, más conocido como el creador de la marca BIC, ha sido considerado como un vicioso del trabajo dinámico. Es introvertido, lo cual significa que extrae energía de su mundo interno de ideas, emociones e impresiones. Tiene el sexto sentido de la personalidad intuitiva, lo cual le da un cuadro panorámico del mundo. Se ha descrito su personalidad como representativa de los visionarios y pioneros de la cultura. Marcel Beach, nacido en Turín, Italia, el 29 de julio de 1914, se educó en Italia de niño. Después de dos años, estudió en una escuela francés de Madrid, terminando sus estudios secundarios en una escuela de frailes dominicanos en Francia. No se hizo francés y no hasta su adolescencia. Esto debido a que su padre, Emanuel, era ingeniero civil y viajaba constantemente, dándole a Marcel una experiencia de viajero que le dio la oportunidad de ver el mundo a temprana edad. Estudió matemáticas y filosofía en la universidad después de graduarse y trabajar como gerente de producción de una compañía de máquinas de oficina. Seguro de que no era su vocación a largo plazo, continuó estudiando de noche. Se recibió de abogado en 1939, poco antes de que llegara la guerra en Europa. Para esa época, Marcel era ejecutivo de producción en Stephens, la compañía fabricante de plumas más grande de Francia. La guerra finalmente interrumpió la carrera de Vich. Su espíritu emprendedor lo llevó a vender lámparas de pilas de puerta en puerta, en París a sus 18 años, mientras asistía a Liceo Carnot de la Ciudad Luz. Él afirma que su experiencia de vendedor fue de mayor importancia para su éxito empresarial. Terminada la guerra, en unión con un amigo, Edouard Bouffard, juntaron mil dólares y compró un cobertizo en un suburbio de París. Entonces, empezaron fabricando repuestos para los bolígrafos que empezaban a llegar al mercado, que eran productos de novedad, de alto precio y pocos seguros. Tal experiencia le dio a Marcel los elementos necesarios para crear la pluma desechable, pasando cuatro años perfeccionándola. Terminando su primer prototipo en 1950 y la ofreció a las seis firmas más grandes de plumas a las que surtía repuestos, los cuales se negaron, por lo que decidió seguir solo. La introducción del primer bolígrafo desechable en Francia, un noviembre de 1953, fue un éxito inmediato. Al cabo de tres años, estaba vendiendo un cuarto de millón de bolígrafos al día a tan solo 25 centavos de dólar. Siendo él quien únicamente perfeccionó la pluma desechable, más no fue el creador, compró los derechos de la patente Aviro, para evitar cualquier demanda. Esa adquisición le proporcionó gerentes expertos y conocedores de la distribución de los enormes mercados ingleses. En el curso de un año, Beach había adquirido una firma sueca e inició su estrategia para entrar al inmenso mercado estadounidense en 1958. Transcurrida la década, estaba vendiendo 330 millones de bolígrafos al año. Cuando entró al mercado estadounidense de plumas en 1957, tuvo que enfrentarse a una competencia enorme de papermate de Gillette. Su mayor reto fue enfrentarse a la mala fama que se había hecho en Estados Unidos, pero Beach convirtió lo negativo en positivo e hizo una campaña publicitaria de la pluma a prueba de tortura. Fue para desaparecer la imagen de mala calidad de los bolígrafos. Una vez seguro el mercado de bolígrafos para Beach, lanzó su ataque contra la industria del encendedor de cigarrillos, entrando al mercado del encendedor desechable Big, con un precio 30% menor que el de la competencia, creando una campaña publicitaria aún más exitosa. Su comercial de televisión, Flick for Big. Con el ingenioso eslogan, fue el arranque de la guerra contra el encendedor crítico, este éxito fue aún más teatral que con la innovación de bolígrafos, pues finalmente Gillette se vio obligado a salir del negocio. Y Gillette hizo saber que la competencia de precios de Big era formidable. Big había encontrado y ganado la batalla de denominación del mercado de Gillette. Estos éxitos dieron a Beach la confianza para entrar a los dominios del principal negocio de Gillette, las maquinillas de afeitar. Cuando Beach empezó a sondear el mercado de las maquinillas desechables en Francia, pronosticó que el tamaño del mercado para sus maquinillas eran alrededor de 40 al 50%, pero expertos de Gillette insistieron que sería menos del 10% del total del mercado. Beach ignoró a los expertos, introduciendo las rasuradoras desechables Big en 1976. Finalmente les demostró su error, rebasando sus predicciones, representando el 62% del mercado total de los Estados Unidos. Siendo aún mayor en los países del tercer mundo, es por eso que se considera a Marcel Beach como el vendedor padre del negocio de maquinillas de afeitar desechables. La destrucción creativa fue el fuerte de Marcel y las rasuradoras su tercer golpe de genio innovador en la cultura de lo desechable. Marcel Beach ha contribuido más a la creación de la cultura de lo desechable que cualquier otra persona en el mundo. Su ingenio cambió los hábitos de compra de la sociedad y produjo impacto en la forma en el que el mundo escribe, enciende y se afeita. Su visión se basó en una pasión dirigida a alcanzar sus metas a cualquier costo, siendo una de ellas dar a las masas productos económicos y seguros que pudieran ser desechados después de un tiempo de uso razonable. Fue así que Marcel es considerado como el maestro para anticipar las necesidades de la sociedad. Destruyendo la manera existente, fue parte de su ecuación para lograr el éxito. Marcel Beach falleció por causas naturales en el año 1994 a los 79 años. Al momento de partir dejó 11 hijos, 11 nietos y 3 bisnietos. Transmitió, no obstante, un legado que perdura hasta hoy. Esto no solo se traduce en las 23 fábricas que posee BIC en todo el mundo, campañas que venden 46 millones de productos diariamente. Él se preocupó de transmitir los valores y principios que lo hicieron triunfar, como responsabilidad, método, precisión y disciplina, los cuales inspiran a los trabajadores de la empresa día a día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!